...y a todos los padres y a muchos que nos han llegado en nuestras penas la sangre del honor, del esfuerzo y la dignidad con la que nos enseñaron a vivir. Por lo tanto, consejero, que no he hecho más que responder a esos designios como lo hubiera efectuado cualquier descendiente de esta generación suplida. Que estos honores sean para ellos. Sí, corresponde agradecer al señor Presidente de la Nación, doctor Carlos Raúl Menos, cuyo curso no dudó en reconocer la independencia de la República de América. Señoras y señores, junto a otra emoción agradezco este gran honor. A su candidato, a su candidato, a su primer partido, a su primo y católico de todos los armenos. A presidencia de la República de América, doctor Raúl Monter, Petrocián, al COVID-19, primado de la Iglesia Peña, quizás como de allá, como así también al consejo directivo de nuestra institución administrativa de la Iglesia. Con esto, muchas gracias. 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 Gracias.